Cuando salgas a caminar quiero ver sonrisas De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasar te contagian con su brisa de felicidad Quiero ver a toda la gente muriendo ese pero de la risa Porque la alegría no se compra con la brisa Es un sentimiento que de adentro sentirás Uno tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal Y tenga su lindo final Porque yo sé que tú sabes que eres, puedes, tienes todo el poder Debes hacer caso al latido de tu corazón Escúchalo, pa' mi santa Chalice que en la casa Siendo la alegría en tu vida hermano Oh, ay sí, ay sí, ay sí Nuevo día de alegría por todo el aire vuela ya Tú sabes cómo hacer Para que nada falle en este lugar Y con tu amor florecerá Todos los buenos deseos, todos tus sueños bellos Quiero ver con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Seremos solo una nación Con mi nuevo canto de amor Haciendo una pura canción Las voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como oración A todas horas mi santo implora el cora de la población Ven a volar con fe, yo lo hago pa' estar bien Solo deja mostrarme Todo lo que puede ser, un nuevo mundo, ven y buscar conquistar Yo lo que quiero es inspirarme, estar pleno, motivarme Y si me caigo, levantarme con ardor El color del verde resplandor, soy un soñador Un ser de luz con plus de creador Uno tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal Y tengas un lindo final Porque yo sé que tú sabes que eres, puedes, tienes todo el poder Debes hacer caso al latido de tu corazón Escúchalo, pa' mi santo Chale y cheque en la caja Siendo la alegría en tu vida, hermano Oh, I see, I see, I see, I see Gracias por ver el video.